Soy cuando te amo, soy también en el beso Mirándote cuando miras y soñándote despierto Soy cuando tú eres, rosa, luna y verso Agua en todas las aguas, lloras siguiendo en el tiempo Soy en tus mañanas, en la desnudez del lucero En tu piel que llama el alba Y en tu senda sin sendero Soy, eres y somos siendo Ese avanzar cada día De la mano sonriendo Hasta la noche queriendo Soy cuando tú eres, rosa, luna y verso Agua en todas las aguas, lloras siguiendo en el tiempo Soy en tus mañanas, en la desnudez del lucero En tu piel que llama el alba Y en tu senda sin sendero Soy, eres y somos siendo Ese avanzar cada día De la mano sonriendo Hasta la noche queriendo Alba Y en tu senda sin sendero